Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Desaparecerá el insolente y serán extirpados lo que acechan para hacer el mal. Los que con una palabra hacen condenar a un hombre. Los que tienen trampas al que actúa en un juicio y porque si no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Respondemos. Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos ponemos de pie para proclamar el santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron, Sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo, Que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús les conminó, Cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse. Qué hermoso lo que escuchamos y qué interesante. Hay una santa desobediencia de estos ciegos con Jesús. Miren, en primer lugar, lo persiguen. Lo persiguen pidiendo esa misericordia de Él. Lo persiguen pidiendo esa piedad. El Señor prueba su fe con la pregunta que le hace. A ver, pónganse a pensar. Si ellos están desesperadamente corriendo detrás de Jesús, es porque creen. Pero Jesús los frena y le dicen, ¿Creen? Eso es lo hermoso de nuestro Señor. Él le gusta que nuestra fe se profundice. Que nuestra fe al profundizarse, produzca una alegría que no nos puede dar nada en este mundo. Él le gusta que verdaderamente las raíces de nuestro cristianismo sean profundas y extensas. Por eso es que a pesar de que Él ve que vienen desesperados, gritando detrás de Él, les pregunta, ¿Creen que puedo hacerlo? Y ellos responden. Después de tanto correr, yo me imagino, ¿Cuántos kilómetros fueron detrás de Jesús? ¿Cuánto tiempo estuvieron gritando, pidiendo piedad? Claro que han respondido que creían y recibieron la sanidad. Y mire hermoso lo que genera. Dice la palabra que Jesús lo conminó. La palabra conminó es, tiene un ademán, no solamente físico, sino que también expresa fuerza de decir, no lo digan, que nadie lo sepa. Así que, de cierta manera, Él fue abrupto con ellos al decirle, no lo digan, no digan nada. Y esto es hermoso, ¿Por qué? Porque ahí está la santa desobediencia. Ellos no obedecieron, porque su alegría era tanta, que prefirieron contar la grandeza del Señor. Querido hermano, eso es lo que estamos uniendo, y estamos hilando estos días. Y me ha gustado, ¿Por qué? Porque es un mover del Espíritu de Dios general, lo que está sucediendo en esta fecha. Estaba leyendo algunas publicaciones de personas, en el Facebook, que ya están escribiendo cosas inspiradas sobre, cómo terminar el año, que a pesar de todas las pruebas que han tenido, que a pesar de todo lo que han vivido, cómo quieres terminar tu año. Y hay gente de grupos de oración que se están dejando inspirar, están dejando que su fe sea alborotada por el Señor, para que se gocen con esto. Lo mismo pasó con esto, esta santa desobediencia por la alegría que hay en el corazón. Y qué hermosa que es esa santa desobediencia. El mismo David fue capaz de desnudarse y bailó delante de la presencia del Señor en el arca. Querido hermano, la Biblia está llena de esta santa desobediencia en el sentido más puro y más bello. Porque recuerden, no es que estamos promoviendo la desobediencia. Sino que estamos hablando de este mover de Dios que te invita al gozo de proclamar sus grandezas. Y es por eso que en Jesús tenemos la santa desobediencia. Miren, en el humano está la santa desobediencia. En Jesús está la santa obediencia de la cual brota todas las alegrías verdaderas que podemos recibir. Jesús en su santa obediencia viene, nace y nos salva. El ser humano en su santa desobediencia reconoce que solamente es el Señor y Salvador. Amén.